Y ayer por la tarde se dio inicio por la señal de corte B a la transmisión de Notihuabjo, una producción 100% universitaria donde se van a abordar a través de sus secciones de información científica y en general de la vinculación del quehacer universitario por la sociedad, Diana. Así es, Misa, y justamente para conocer los detalles de esta producción, damos la bienvenida al rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Eduardo Bautista Martínez. Muy buenos días y gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación y una extraordinaria oportunidad de poder dar a conocer a la opinión pública, a todo el auditorio, esta iniciativa estudiantil de la comunidad universitaria. Gracias. Platíquenos, cuál va a ser la dinámica, cómo piensan dar a conocer la información. Bueno, primeramente agradeciendo el espacio y la coordinación que tenemos ya con la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión y nuestra máxima casa de estudios para dar a conocer las múltiples actividades que tiene nuestra universidad. Pero lo estamos realizando en un formato diferente, con una iniciativa propia de estudiantes de nuestra comunidad universitaria. Más allá de los esquemas convencionales de comunicación social, más allá de las estructuras rígidas, estamos posicionando un formato de comunicación que tiende a ser pionero en el conjunto de universidades del país. Es uno de los primeros noticieros universitarios, uno de los primeros noticieros juveniles que habla sobre las múltiples actividades académicas, científicas, de innovación, de vinculación con la sociedad que tiene nuestra Universidad de Oaxaca. Exactamente, rector, también coméntenos quiénes son los que participan en la producción de este programa y cómo determinan cada tema en cada sección. Bueno, desde luego el formato es trazado por este grupo de estudiantes, hay la conducción también de algunos profesores que están participando de manera directa, aprecio el trabajo que viene realizando el maestro Eduardo Mendoza, el maestro Raúl Cabrera, que pues están en la conducción de un grupo considerable de estudiantes que están participando y dando sentido a las distintas actividades. Desde luego tenemos actividades de vinculación, qué es lo que está haciendo nuestra universidad con la sociedad, qué es lo que está haciendo nuestra universidad, porque no solamente está enclaustrada en el campus, a las fronteras de ciudad universitaria, de las escuelas o de las unidades académicas, sino los universitarios están haciendo servicio social, las enfermerías están trabajando muy de cerca con las comunidades arquitecturas, están trabajando de manera directa y algo que fue importante en esta experiencia reciente de los sismos, que tuvimos una colaboración notable y muy participativa de nuestra comunidad universitaria, realizando diagnósticos en comunidades, de edificios públicos, de casas, que mostró también la solidaridad de nuestra universidad. Y así como estas expresiones, muchas otras más, en donde podemos ir posicionando el quehacer universitario, ya no solamente el quehacer de las autoridades universitarias, sino lo que están haciendo los jóvenes, lo que están haciendo los profesores, los investigadores, las investigadoras en los laboratorios, el trabajo de movilidad extraordinario también que tiene nuestra universidad. Que poco se habla de ello, he de decirles, porque desafortunadamente la universidad ha merecido atención de medios públicos, únicamente en situaciones de conflicto, cuando hay paros, cuando hay huelgas, pero poco se dice de lo mucho que se hace al interior de nuestros espacios universitarios y tiene que ver con todo ello. Tenemos estudiantes en una actividad muy intensiva de vinculación y movilidad internacional, tenemos, incluso aquí se mostrarán testimonios de algunos jóvenes que han estado, que han tenido participación, beneficios de becas y han sido bien recibidos en universidades de Estados Unidos, de Canadá, de Inglaterra, y de desde luego de algunos países de América Latina. Hay una actividad extraordinaria en nuestra máxima casa de estudios y afortunadamente en este espacio de comunicación que se ofrecerá Notihuabjo, será una oportunidad para poder difundir lo que se está haciendo por parte directamente de nuestros estudiantes. Sin duda o duda será de mucho interés para la población en general, ¿qué días van a tener las producciones? Bueno, las transmisiones se estarán realizando, de acuerdo desde luego con la programación y coordinación con la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, uno de los primeros espacios que tenemos asignados son los miércoles a las 6 de la tarde, y bueno, de aquí esperamos también una reprogramación constante de esta producción que dura 25 minutos, pero que a su vez tendrá también distribución a través de cápsulas que estarán transmitiéndose por las distintas redes sociales, pero con la pretensión también de que este espacio de comunicación vaya mucho más allá, ya estamos gestionando espacios para que sean transmitidos también por televisión de la UNAM, por el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, y ratificar que pues esta iniciativa que tiene la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, con este grupo muy activo de muchachas y de muchachos, se está posicionando como una de las primeras iniciativas de comunicación horizontal a nivel nacional. Hasta el momento, ¿cómo es el ambiente que se vive dentro de la producción y la respuesta que han tenido por parte de los profesores y también del alumnado que participa? Muy favorable, muy favorable porque no estamos en la línea de seguir una comunicación de carácter convencional, en donde a través, digamos, de una oficina de comunicación se vayan dictando líneas y contenidos de cada uno de ellos. Lo que he notado y pues también es lo que me parece favorable de esta producción es que los estudiantes están con libertad de expresión siempre a hablar de los aspectos positivos que les brinda nuestra universidad. Allí no tenemos límites más que la creatividad de quienes están participando y pues para ellos resulta sumamente favorable escucharse, observarse de manera directa y con testimonios propios, sin un guión acartonado y pues dándole paso a la creatividad, a la iniciativa y sobre todo a la experiencia y la participación de ellos de manera directa. Así es. Felicidades, rector, por esta propuesta, por esta iniciativa. ¿Algo que se agrega? Pues que nuestra universidad está trabajando. Más allá de los señalamientos que en algún momento determinado tenga, nuestros profesores, profesoras, estudiantes de todas las distintas disciplinas están trabajando muy cerca de la comunidad, están nuestras brigadas de salud, están en las comunidades, nuestras brigadas de arquitectura, de derecho, de contaduría, de administración, con el sentido que le queremos dar a nuestra máxima casa de estudios, responsabilidad social, que tengan un compromiso con la comunidad y un compromiso con Oaxaca para responder a las exigencias de una sociedad como la de Oaxaca que nos está pidiendo una mejor universidad. Exactamente. Y también decirle y hacerle llegar el mensaje a todo nuestro auditorio que el día de hoy nos acompaña, nos ve y también nos está escuchando a través de frecuencias radiofónicas, para que los estén sintonizando en los días y en los horarios de los cuales ya nos está platicando y si tienen la intención tal vez de desarrollar algún tema, pues que tengan la confianza también de acercarse con ustedes. Por supuesto, es un espacio libre y muy activo, particularmente en redes sociales, en donde tendremos adelantos, cápsulas y mucho de lo que también se hace en la traslas bambalinas, en la reproducción, postproducción también. Gracias por los acompañantes también, rector. Gracias a ustedes por la... Muchas gracias. Gracias. Gracias.